Bienvenidos a ETA Pro. Mi nombre es Carlos Batista. El tema de hoy es Pronunciation of Reciprocated Engine Terms. Recuerden que pueden compartir sus comentarios en la parte de abajo del video. Este canal está dirigido a los técnicos aeronáuticos que desean mejorar su nivel de inglés técnico de aviación y obtener los mejores resultados en el examen Oral and Practical de la licencia A&P que comprende las secciones General, Airframe, and Power Plant. Los invito a ser parte de ETA Pro activando la campanilla de notificaciones y así estar actualizado sobre nuestros contenidos. Let's get started. Heat Engine V-Type Engine Two-Stroke Cycle Compression Stroke Brake Horsepower Thermal Efficiency Piston Displacement Durability Dynamic Damper Knuckle Pin Knuckle Pin Oil Scraper Ring Poppet Valve Radio Engine Inline Engine Internal Combustion Engine Oppose Type Engine 4-Stroke Cycle 4-Stroke Cycle Intake Stroke Power Stroke Exhaust Friction Horsepower Indicated Horsepower Indicated Horsepower Volumetric Efficiency Mechanical Efficiency Mechanical Efficiency Compression Ratio Reliability Specific Fuel Consumption Specific Fuel Consumption Crankshaft Master Rod Compression Ring Choke Bore Cylinder Zero Lash 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 Lifter Articulated Rod Oil Control Ring Nitriding Nitriding Plane Bearing Estamos seguro que esta información les será de mucha ayuda cuando estén presentando su examen Oral and Practical. No olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. La pregunta para ustedes es ¿Cuáles son sus limitaciones para aprender inglés técnico de aviación? Los invito a que compartan su experiencia escribiendo sus comentarios abajo. No olviden de suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones.